Hola Pavel, ¿cómo estás? Saludos cordiales a quienes están en sintonía y nos están viendo a través de estas herramientas de la tecnología. Estamos desde Paraguay en contacto con todos ustedes. El saludo fue en Guaraní por eso, porque nosotros somos un país bilingüe. Nuestros idiomas oficiales son el español y el guaraní. El guaraní es un idioma predominante en la población paraguaya. Según las estadísticas te dicen que casi el 95, 97% de la población paraguaya habla y entiende el idioma guaraní. Y, en fin, si bien desde los medios de comunicación no se utiliza como un lenguaje usual de comunicación, pero sí a nivel de pueblo, a nivel de gente, de calle, como se dice, bueno, el guaraní es de uso corriente, de uso normal, digamos, en Paraguay. Pero aparte de eso, si bien somos un país bilingüe, el Paraguay también es un país diverso, digamos, en ese sentido. Tenemos a pueblos indígenas con nosotros, digamos. El Paraguay, según la Dirección de Estadística de Encuesta de Incenso, estamos orillando los 7 millones de habitantes. Y de esos 7 millones de habitantes, hay como 120.000, 130.000 poblaciones indígenas, lo que implica alrededor del 2% nada más de la población paraguaya. Y estas poblaciones indígenas a veces se dividen en pueblos, en pueblos, y son alrededor de 20 pueblos indígenas que tienen sus propias costumbres, su propia lengua, su propia naturaleza. Y algunos hablan guaraní, otros hablan español, otros hablan, inclusive depende, digamos, la zona. Algunos hablan alemán, en fin. Y que tienen su dialecto propio igualmente, ¿no? Y en esta crisis que nos afecta naturalmente, estas poblaciones indígenas son las que más están sintiendo, no la enfermedad propiamente dicha, Pablo y audiencia, sino este tema de que, bueno, la emergencia sanitaria, nos dice que tenemos que quedarnos en nuestras casas, eso de las recomendaciones sanitarias, de lavarnos las manos, de aislarnos. De hecho, nosotros estamos haciendo este enlace desde nuestra casa, digamos. Y en las poblaciones indígenas cumplen esas normativas, esas disposiciones que son buenas, necesarias, ¿no?, para evitar la expansión del virus, digamos. Pero ellas, estas comunidades, no salen y no tienen forma de subsistencia, pues la caza, la pesca, aparte de eso, la destrucción de la naturaleza, ya no hay más tanto recursos naturales que en épocas anteriores tenían muchos, digamos, estas poblaciones indígenas. Entonces, ahora están con muchas necesidades y están pasando hambre. Muchas poblaciones pasan hambre en estas circunstancias y el Estado decía que le pedía que se quede su casa y, en contrapartida, le iba a hacer llegar los víveres, digamos. Pero estamos ya a más de un mes de iniciar esta cuarentena. Recién en esta semana se están dando esas distribuciones, digamos, como sean las poblaciones indígenas. Y eso, naturalmente, desemboca en una situación grave, porque el hambre es realmente triste. Y, bueno, ahora, si bien llega la ayuda del Estado, ayuda llega no en tiempo oportuno y no con la cantidad necesaria. Tan solo arrinconan a las poblaciones o llevan a las poblaciones 15, 20, 22 kilos de alimentos y una familia indígena compuesta por 5 personas, bueno, esos 15, 20 kilos de alimentos es poco para sobrevivir uno, dos, tres días nada más y después qué va a pasar con esa gente. Entonces, estamos en una situación bastante difícil y particular, pero a raíz de esto, digamos, de estas realidades que afectan a las poblaciones indígenas, hay esa experiencia significativa, Pabel y audiencia, las comunidades indígenas en la región occidental, el Paraguay está dividido en dos regiones, digamos, la región occidental y la región oriental, al margen derecha del río Paraguay, agua abajo, como se dice, está la región occidental y al margen izquierda está la región oriental. Y en ambas regiones hay poblaciones indígenas viviendo. Y en la región occidental, los Nibate, como se dice, que son gente que conviven con comunidades menonitas, por eso la localidad donde ellos habitan se llama Colonia Noiland y en esa Colonia Noiland hay poblaciones indígenas y estas poblaciones indígenas se organizaron e hicieron una campaña, una colecta de recorrección de víbres y ellos mismos fueron y entregaron, digamos, esas provistas a sus propios compañeros indígenas alejadas, digamos, del casco urbano, por decirlo así, Pabel. Están a 120, 130, 140, 150 kilómetros de donde ellos viven hacia el costado de lo que es el río Pilcomayo, que digamos, es una zona ya fronteriza con Argentina y ahí hay poblaciones indígenas que naturalmente por su lejanía no reciben la presencia del Estado como tiene que ser y bueno, son sus propios compañeros indígenas que ni se solidarizan, digamos, con ellos mismos. Son pobres, entre pobres, solidarizándose, por decirlo así, Pabel. Y bueno, esa experiencia es muy significativa, ¿no? Y en esa realidad de cosas, digamos, también nosotros que vivimos acá en Asunción y sus alrededores, en la Gran Asunción o en las grandes ciudades de Paraguay, se llevan adelante las ollas populares. Las ollas populares que son justamente actividades para contrarrestar eso que te mencionaba anteriormente, ¿no? La poca presencia del Estado en esta emergencia para que las familias paraguayas reciban, reciban, digamos, unas bolsas de alimento que le pueda ayudar justamente a mantenerse y que no pase hambre, digamos. Pero esas bolsas no llegan y entonces estas poblaciones vulnerables de la sociedad paraguaya son las que más sufren, digamos, en esta cuarentena. Las personas que no tienen un seguro, un trabajo seguro, que se dedican, digamos, al día a día, los que por su cuenta propia, bueno, son gente que están pasando bastante mal y necesitan naturalmente alimentarse. Y bueno, las ollas populares están ahí presentes. Algunas se realizan desde las iglesias, otras desde iniciativas barriales, vecinales. También hay empresarios que acompañan, digamos, estas iniciativas. Y bueno, y así estamos pasando, Pavel, esta situación tan difícil, digamos. Y desde lo comunicacional, por decirlo así, los medios o los grupos empresariales de comunicación no problematizan estas cosas que nosotros estamos compartiendo ahora, ¿no? Esto que te comentaba, el de las ollas populares que hace la comunidad indígena alejada de Asunción, del centro de la información a nivel país, por decirlo así, los medios comerciales no se hicieron eco, digamos, de esa acción tan linda, tan genuina, digamos, de los indígenas de solidarizarse entre ellos. En cambio, los medios comerciales sí dan amplio espacio a las autoridades, a los economistas trajeados con corbata que te imponen, digamos, recetas internacionales, ya iluminándonos otra vez, entre comillas, digamos, de cuál camino tendríamos que salir para responder a esta pandemia y no pisan esta realidad, esta necesidad de la gente, su cotidianidad, Pavel. Entonces, estamos en deuda, por decirlo así, cuando vuelvo desde los medios de comunicación, ¿no? Porque igualmente formamos parte, si bien tenemos ideas diferentes con otros periodistas, pero formamos parte de estas realidades y por eso me incluyo tal vez en esto, de tener cierta responsabilidad de no visibilizar esa sentida realidad que está atravesando una población sumamente grande en Paraguay. Los ricos, más ricos, naturalmente, no sienten, digamos, estas cosas que estamos comentando. Y, bueno, se tomaron algunas medidas. El gobierno, como otros gobiernos, han determinado algunas acciones de acompañar con bonos o con bolsas de alimentos. Dieron también un respaldo a las pequeñas y medianas empresas, pero no son muchas ni nos llegan en tiempo y en forma, digamos. Como te decía, ya pasamos ya casi mes, 15 días de esta cuarentena y, bueno, y el estómago reciente de esta situación y por eso es que la gente ya sale a las calles a expresar su inquietud, a manifestarse y a exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones, Pablo.